La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Hoy es lunes 24 de septiembre de 2018 Ya son los 11 en punto de la mañana Un millón de lempiras podría ganar en esta linda mañana Al conocer los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 Primer número seleccionado, muchísima suerte a todos Es el 18, segundo número, atentos 33, conoceremos el tercer número seleccionado Es el 87, repito los tres números ganadores 18, 33 y 87 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Conoceremos los dos números ganadores Muchísima suerte a todos nuestros queridos jugadores Primer número seleccionado, primer dígito Es el 6, segundo dígito, atentos Muchísima suerte 3, primer número premiado, 63 Conoceremos el segundo número ganador, primer dígito Atentos Es el 1, segundo dígito 0, segundo número ganador, 10 Repito, 63 y 10 Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria Como pueden notar, en nuestras dos máquinas tenemos 10 esferas ordenadas El 0 al 9 Conoceremos el número ganador para esta linda mañana Primer dígito seleccionado, muchísima suerte a todos Es el 0, segundo dígito, pendientes 7 El número ganador de la diaria es el 07 con su símbolo de sueños, navaja En el cuadro del cuerpo está representado por la boca del estómago Otros números que le relacionan 73 y 32 Conoceremos el número ganador para más uno, pendientes Muchísima suerte a todos Porque este es el 9, repito, el número ganador de la diaria 07 navaja y para más uno, 07 más nueve Muchas felicidades Loto, te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto